En nuestra Amazonía existe una red más importante que el Wi-Fi. Aquí está la verdadera VidaFit. Las fotos más bellas no están solo en Instagram. Las bebidas más ricas y naturales vienen sin restricciones. Volver a nuestros inicios. Volver a darle valor a nuestra selva, sus frutos y sus comunidades. Esa es la revolución natural. Jugos hechos desde el corazón de la selva. 100% naturales, sin azúcar añadida y sin conservantes. Elaborado con frutos recolectados por comunidades nativas de nuestra Amazonía. Seamos parte de algo histórico. ¿Y tú? ¿Te unes a la revolución natural?